Entre letras, hipotecas y seguros Pasa la vida de todo el personal El trabajo temporal no vale un duro Y una vivienda te cuesta un dineral Y encima si te paras a llorar Te roban la cartera en el portal Por eso se oye preguntar ¿Quién vive en España? Y a todos nos da que pensar ¿Quién vive en España? La cosa no pinta muy bien ¿Quién vive en España? Pero hay quien vive a todo tren Spain is different Que bonito es el ser mediterranedo Y de su famosa dieta disfrutar Los tomates son ahora un sucedanedo Y las lechugas te vienen envasadas El precio del aceite es pa' temblar A ver quién se prepara una ensalada La cosa no pinta muy bien ¿Quién vive en España? Pero hay quien vive a todo tren Spain is different Vamos, que estamos perezosos con los dedos Dale a suscribir ¿Por qué? Porque subo videos todos los días Y dirás ¿Cuándo? Pues pincha la campanita Y así YouTube Te avisa Hace ti que molesta ¡Ya, mi tío! ¡Ya, mi tío! Gracias.